Hola nuevamente a todos. En el anterior vídeo que comenzamos a hablar de los motores de dos tiempos, le hice una pequeña reseña de mis comienzos. Les hablé de aquellos dos motorcitos que había preparado. Y en estos vídeos siempre voy a ir tirándole algunas de esas vivencias de aquellos lindos años. Luego de esos dos motores, preparé una Kawasaki KMX125, un motor derivado de las KX, un motor que con no muchas modificaciones quedó andando casi como un fórmula. No hubo ningún problema. Pero también preparé un Yamaha RX125. Aquella moto me dio muchos dolores de cabeza, porque si bien andaba, rompía y rompía mucho. Y además teníamos la mala suerte que rompía en carrera. A veces en los entrenamientos no tenía problema, pero íbamos a las carreras y rompía. Así fuimos manejando ese campeonato hasta que finalizó el año. La KMX tuvo muy buenos resultados, pero el piloto que corría, la RX, no quedó conforme. Para el otro año, ya yo era una persona conocida, porque me había metido en el mundo de las carreras, y una importadora reconocida de una marca italiana de motos, se presenta y me pide si no le corremos, si no le preparamos, si le corremos un ciclomotor que ellos habían empezado a importar, que lo querían hacer como un medio de promoción. Bueno, tomamos dos motos, una la hicimos para firme, la otra para tierra, y realmente cumplimos con el cometido. Durante dos años competimos, ganamos campeonato nacional de velocidad en pista, también ganamos muchísimas carreras de tierra, no competimos en el campeonato nacional de tierra, porque no nos daba el tiempo, digamos. Solo nos enfocamos en el de pista y logramos ganar. La empresa quedó muy agradecida, para mí fue todo éxito, pero fue un poco el quiebre que tuve que me hizo hacer un clic. Y tuvimos suerte, porque la moto en carrera no rompía, no era muy rápida, era lo suficiente, pero no era muy rápida, no había diferencia. Teníamos un buen piloto, un buen chasis y ganábamos. Pero no se imaginan las veces que rompimos entrenando. Las motos no eran fiables, yo no podía replicar aquellos dos motores que había hecho en mis inicios. Entonces dije, voy a dar un paso al costado, me voy a tomar una licencia de las competiciones, voy a estudiar y después voy a volver. ¿Qué fue lo que pasó cuando volví? En el próximo video les sigo contando. Habíamos finalizado el anterior video hablando de cómo saber cuál es la relación de compresión verdadera. Y yo mostraba, como voy a mostrar ahora, distintas motos que en su ficha técnica nos muestran la cilindrada y nos muestran la compresión. Ahí estamos viendo que todas estas motos de origen japonesa tienen una relación de compresión que varía entre 6 a 1 y 7 a 1. Y por lo explicado, quiere decir que sería al cierre de la lumbrera, es decir, en la carrera ascendente del pistón, cuando cierra la lumbrera empiezan a tomar la carrera efectiva, por eso le llaman compresión real, a partir del cierre de la lumbrera de escape. Incluso llegamos a esta moto, a esta Zanela, Zapucay, fabricada en Argentina, un motor de origen Minarelli, en donde figuran dos compresiones. Por un lado, habla de la compresión geométrica, que sería 10 a 1, y luego habla de la relación real, que sería 7 a 1. Pero, si seguimos observando, nos encontramos con esta Kawasaki KX-60, una moto de cross, que la lumbrera abre a 88 grados, quiere decir que tiene 184 grados de escape, y resulta que figura una compresión de 8,4 a 1. Ahí nos despierta ciertas dudas, pero ¿qué pasa cuando miramos esta otra moto? La Yamaha IZ-80 del año 81. Tiene algo interesante, en la ficha técnica nos dan los centímetros cúbicos de la tapa del cilindro, 7,3 centímetros, figura una compresión de 8,1 a 1, en 80 centímetros. Y resulta que la lumbrera abre a 80 grados, tiene 200 grados de escape. Esto ya confunde. Bueno, vamos a analizar esta moto en el pizarrón, y ahí vamos a empezar a entender cómo toman los ingenieros la verdadera compresión, la verdadera relación de compresión de un motor dos tiempos. Y aquí están los datos de la ficha técnica. Muchos números, pero van a ver que no es tan complicado. Acá traté de poner diámetro, recorrido, volumen de la tapa del cilindro, y la relación de compresión que ellos no dan. Entonces, vamos a empezar de a poco, con fórmulas que ya las habíamos visto y que ya lo habíamos calculado. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los centímetros cúbicos, que no da la ficha, que son 79 centímetros cúbicos, y vamos a usar algo muy importante, el volumen de la tapa que nos dan de fábrica. Muy bien, hacemos la suma, lo dividimos, la fórmula que ya habíamos hecho, corresponde a los 42 milímetros de recorrido, es decir, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, y nos va a dar 11,8 a 1, casi 12 a 1. Dijimos que esa era la compresión geométrica, que la real es al cierre de la lumbrera. Bueno, es decir que, como no tenemos los grados, yo los medí. Es un motor que abre la lumbrera de escape a los 80 grados, por consiguiente, hace 200 grados y vuelve a cerrar. Tiene 200 grados de escape y cierra 80 grados antes del punto muerto superior. Si nosotros sabemos que desde el punto muerto inferior al punto muerto superior hay 180 grados y recorre 42 milímetros, vamos a hacer una simple regla de tres. 180, 42 milímetros, en 80 grados va a recorrer X, que son 18,7 milímetros. Ese es el recorrido que va a hacer desde acá hasta acá. Teniendo ese recorrido, vamos a sacar la cilindrada de ese recorrido. Cálculo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar 35,26 centímetros cúbicos. Lo tengo puesto acá. O sea, desde el cierre de la lumbrera, que sería a los 80 grados antes del punto muerto superior, hay 35,26. Entonces, hacemos la famosa compresión real. Relación de compresión real. 35,26 más 7,32, 7,3 y nos va a dar 5,8. 6 a 1. Entonces, no es ni esta, ni es esta. Es esta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otro cálculo al revés. O sea, esta cuenta, pero hecha al revés, donde la cilindrada va a ser X. Y vamos a ver qué cilindrada hay, para saber cuál es el volumen que ellos consideran que están comprimiendo en la tapa del cilindro para poder tener una relación de 8 con 1 a 1. Porque, evidentemente, no es ni la cilindrada total ni la cilindrada al cierre de la lumbrera. No hay duda de que ellos están calculando que el volumen de aire que comprimen dentro del motor no es ninguno de esos dos. Así que vamos a borrar un poquito esto, voy a poner otros numeritos y los vamos a explicar. Como les contaba, acá hice unos nuevos cálculos. Y aquí vamos a tener algo interesante. Fíjense, 8,1 es lo que ellos nos dicen que tiene de compresión este motor. Pues bien, 7,3 es los centímetros cúbicos de la cámara de combustión. Hacemos la cuenta y nos da 51,8. Esos son los centímetros cúbicos de aire, o sea, la cantidad de aire que hay dentro del motor, cuando en un régimen de vuelta, que es el lugar donde tiene mejor relación volumétrica, donde mejor llena el motor, bueno, esa cantidad de aire es la que se comprime en la cámara de combustión. Interesante, porque si vemos eso, a cuántos grados con esta fórmula, que era similar a la anterior, encontramos los grados antes del punto muerto superior que empieza el motor a comprimir ese volumen de aire, no encontramos que es a 118 grados. Fíjense que incluso yo puse que la apertura del escape era a los 80 y la apertura de transfer es a 112 grados. Quiere decir que 112 grados también antes del punto muerto superior empieza a cerrar los transferes. Fíjense que empieza a comprimir un poco antes de que cierre los transferes. Acá lo tengo en esta línea azul, 118, es antes de los 112 que sería en el límite superior de los transfer. Entonces, ¿esto a qué conclusión nos lleva? A lo que arrancamos al principio, que la relación de compresión está determinada por los mejoramientos que logremos hacer en el motor para lograr que entre mayor cantidad de aire. El aire que nosotros logremos, mediante modificaciones, entrar dentro del motor lo vamos a comprimir. Y esa presión que va a hacer ese aire es lo que nos va a definir hasta cuándo podamos comprimir. ¿Cuál es el límite? La detonación o el auto encendido. Sí, podemos jugar con el tema ese de la compresión por un poco debajo de los límites. Sabemos que si estamos bien sobre los límites tenemos mayor par, pero vamos a tener un motor menos elástico. Si lo descomprimos y le bajamos un poquito la relación de compresión, vamos a tener un motor con un poco menos de par, pero más suelto. Digamos que tengamos un mejor overrept, o sea, el límite de RPM se irá un poco más arriba. Pero, ¿cuál es el límite? Es el límite que nosotros podemos comprimir el aire que logremos meter dentro del motor. Ahora, ¿para qué nos sirven entonces los cálculos de la relación de compresión geométrica y la relación de compresión real? Y bueno, si hacemos un motor, lo modificamos tanto que hasta la tapa del cilindro la hacemos prácticamente casera, medir un 12 a 1 antes de poner en marcha el motor es una buena referencia, porque decimos, bueno, vamos a partir de una relación de compresión coherente y ahí vamos a ver si tenemos o no detonación y qué es lo que más nos permite comprimir o si tenemos que aflojar el motor. Ahora, ¿esto a dónde nos lleva? A que continuamente estoy diciendo que el límite es la detonación o el auto encendido. Bueno, vamos a ver qué es eso, la detonación y el auto encendido, porque eso va a depender de muchas variables, pero fundamentalmente va a depender de la presión, va a depender del diseño de la tapa, de cómo esté la mezcla optimizada, del movimiento que tenga la cámara, de la velocidad con que se queme del frente de llama, pero ese será otro tema. ¿Y cómo encuentran ellos esos datos? Consulté con mi amigo Damián Cacela, que es ingeniero mecánico, y él me decía que son una serie de fórmulas muy complejas, donde entran una cantidad de ecuaciones que tienen que ver con velocidad de gases, con temperatura, que tiene que ver también con los conductos, con la retención que hace el expansivo, una serie de cálculos, pero al final siempre terminan en el laboratorio probando y ahí encontrando cuál es el verdadero rendimiento que le están sacando al motor, y entonces de ahí ellos encuentran cuál es esa compresión que nos dan a nosotros, que lógicamente sucede en el máximo par del motor, que yo estimo que en la I780 debe ser alrededor de unas 9000 vueltas, porque ese dato no lo da el manual. Vamos a ver ahora, a definir bien qué es detonación o autoencendido, que son diferentes, pero se confunden un poco. Tenemos ahora dos dibujos. Tenemos una tapa de cilindro, muy usada en ciclomotores, que por un tema de ubicación de la bujía a veces es precisa ponerla en un extremo, y tenemos otra tapa en donde la bujía es central. Vamos a agarrar este ejemplo. Sabemos que la chispa se tiene que efectuar antes de que el pistón llegue a esta posición, que sería el punto muerto superior. ¿Por qué se tiene que producir antes? Porque el quemado de la mezcla tiene su tiempo, ¿verdad? Se produce la chispa y se empieza a quemar, y se empieza a propagar la llama dentro de la cámara de combustión. Se va produciendo lo que se llama un frente de llama, que viene a ser el desplazamiento a partir desde la bujía de cómo se va quemando la mezcla. ¿Qué sucede? Ahí aparecen varios problemas. El primero, esta mezcla, que aún no se ha encendido, está siendo sometida a presiones que vienen de más de un lugar. Primero que nada, estamos, el pistón, después que salta la chispa, mientras se está produciendo el frente de llama, el pistón sigue subiendo. Está comprimiendo aún más. Está aumentando la presión. Hay mayor fricción de las moléculas de aire y combustible. Pero a su vez, está aumentando la temperatura por la propia ignición de la mezcla, lo que hace que también esté aumentando la presión que hay sobre la cabeza del pistón, pero también sobre esta parte que aún no se ha encendido. Y además, hay un tema con la disipación térmica que hace que también esté pasando temperatura a la tapa y en la cabeza del cilindro. Todo ese combo hace que llegue a tal punto la presión, acá, en la parte que aún no se ha quemado, que se produzca una ignición espontánea, una explosión, una detonación. La palabra lo dice, es una ignición espontánea. ¿Eso qué hace? Que tenga una gran liberación de energía. Ahí se produce una temperatura muy importante que hace que haya una expansión muy grande. Eso produce esfuerzos en lugares laterales del pistón, en lugares que no son naturales. Él debería tener en toda la cabeza o más en el centro, la presión. Bueno, aparece sobre un costado no solamente una presión, una fuerza, sino que además la temperatura comienza seguramente a derretir los materiales. Y ahí es que vienen los problemas que vemos en los pistones, como picoteados, como arenados, y que llega incluso a fundirse y derretirse el aluminio. Bueno, este es el fenómeno que se le llama de detonación. La mezcla, por un fenómeno de presión y de temperatura, termina detonando. Por eso se llama fenómeno de detonación. Luego tenemos una bujía bien colocada. ¿Por qué bien colocada? Porque no hay ningún motor que nosotros quiéramos llevar al límite que pueda tener una bujía acá. Esto, evidentemente, está tirando por tierra todo lo bien que podamos haber hecho el motor en otras partes. Porque si nosotros hemos tratado de modificar el motor, tomarnos el trabajo desde el carburador, flapper, cárter, cilindro, tapa, escape, para después de haber hecho un buen trabajo terminar poniendo una bujía acá, bueno, empecemos de vuelta. El tema es que acá tenemos nosotros bien ubicada la bujía. Ahora, ¿qué puede pasar? Que nosotros hayamos hecho una cámara muy pequeña, una relación de compresión muy alta, o sencillamente tengamos tan buena relación volumétrica que aunque la relación de compresión no pase de 14 a 1, igual sea un disparate la presión que va a llegar. La fricción que se produce hace que se caliente de tal manera la mezcla que antes de llegar a que la bujía encienda la mezcla, antes de llegar, se auto-encienda la mezcla. Ese es lo que se llama auto-encendido, que también es un encendido espontáneo, es una detonación, y también los efectos son drásticos, son de rotura de motor. Esto es algo que ocurre muy comúnmente, y hay que saberlo detectar, porque es lo que nos frena el motor. Además, no siempre ocurre en un largo rango de RPM, a veces ocurre en un pequeño rango, y nos está apretando el motor ahí, luego el motor pasa a ese punto y sigue, porque bajó la cantidad de admisión, y entonces no es tanta la presión, pero nos está apretando el motor, y nos está seguramente elevando la temperatura, y hay una situación propicia a roturas. Esos son los dos fenómenos, y esos fenómenos están muy ligados al diseño de las tapas de cilindro. También está ligado a cómo entran los gases, a los movimientos que tengan, y ni qué hablar al avance, porque si nosotros avanzamos mucho, la chispa también va a ocurrir ese fenómeno. Es decir, si bien está correcta la tapa, también el frente de llama va a empezar a aumentar la presión, y ahí en algún momento se va a suceder el autoencendido de la mezcla o la detonación. En el próximo video vamos a ver lo concerniente al diseño de las tapas de cilindro. Algo que cambió, que cambió con el tiempo, no es lo mismo aquellas tapas que tenían este diseño, que eran anteriores al año 80, a lo que son las tapas posteriores, a los 80 o a los 90, en donde apareció el diseño del squish, y tapas que tienen diferentes diseños. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo video, y también lo vamos a explicar. Les agradezco que hayan llegado hasta acá, espero se suscriban si les está gustando todas estas explicaciones, y hay muchísimo más. Imagínense que ya solo de tapas de cilindro vamos a tener tres videos. Imagínense todo lo que hay para adelante.